Un impacto porque realmente es una gran figura del flamenco, muy querido, un gran maestro y nos quedamos todos un poco conmocionados. Sobre todo con el contraste de ser patrimonio de la humanidad, está el flamenco de fiesta, todo el mundo es muy ilusionado y es el jarro de agua fría porque la verdad es que es una noticia muy dolorosa. ¿Qué supone para el mundo flamenco? ¿Qué ha supuesto Enrique Molente y qué supone ahora? Pues una gran pérdida, pérdida porque como he dicho un gran maestro, un innovador, un estudioso, sabía tantísimo de cante, de flamenco y ha sabido buscar unas vías de enseñanza que los artistas de hoy en día jóvenes que salen siempre lo tienen como un referente y lo han tenido como referente. Es una gran pérdida porque creo que era joven y tenía mucho todavía que ofrecer y que demostrar al público, darle toda su calidad y su categoría de artista. No sé si usted lo conocía personalmente. No he tenido el placer de conocerlo personalmente. Lo conocía como artista y como profesional, pero no en persona. En calidad humana no lo conozco. Sé porque todo el mundo hablaba muy bien de él, que era una gran persona, pero yo no he tenido ese placer. Como artista, aunque ya me ha comentado la pérdida que supone para el mundo, ¿qué más podría aportar? ¿O ha aportado él? Ha aportado a su persona principalmente y sus conocimientos y su entrega. Ha sido un gran trabajador de este arte. Le ha llenado desde siempre y todos lo conocemos por eso, por su labor, sus grandes trabajos discográficos, su presencia en el escenario y su saber, su sabiduría. Ha sido un gran maestro. ¿Les ha visto muy alto? Muy alto, sí. Creo que ha creado una escuela, ha creado una línea a seguir que todavía hay que seguir indagando. Tenía muchísima personalidad, decimos tenía, aunque aún, como hemos dicho, no se ha confirmado, pero ha sido una firma, un sello muy particular y importante. Entonces, sí es una gran pérdida. Hoy el mundo del flamenco está de luto. Está con mucha pena y realmente sorprendido por este contraste de información tan repentina de luto, por supuesto. Tendríamos que hacerle un gran homenaje a uno de los grandes del flamenco. No, 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 nada.